Si estás evaluando una máquina láser, seguro te gustará este video. Pues aquí te hablaré de la S1, que es una máquina de X-Tool. Además, vamos a descubrir las ventajas de utilizar X-Tool y todo el tema para la configuración correcta de tus materiales. Y realmente no importa qué máquina de X-Tool decidas adquirir, este video será una guía esencial para que conozcas algunas funciones y novedades que seguro te encantarán. Hola, hola Manos Creativas, soy Edna y en este canal hablamos de manualidades modernas para emprender. Y el mundo de las máquinas láser ha venido a quedarse en el cuarto de nosotras las crafters. Pero la verdad es que el mundo láser tiene una amplia variedad. Y antes de iniciar, lo he dicho en otros videos, pero rápidamente quiero resaltar que se puede dividir en tres tipos de láser. Los CO2, los IR y los diodo. Esta máquina es una láser tipo diodo. Y lo que más me ha gustado es que X-Tool ha venido evolucionando súper rápido. Y una de las cosas que aquí podemos encontrar es una combinación y una mejora de muchísimas de las otras máquinas que ellos tienen. Yo he tenido la D1, la M1 y la F1. Ahora tengo la S1, que para mí es una combinación de estas tres. Pues te cuento que esta máquina tiene la parte del cabezote, así le vamos a llamar, es de 20 watts, la que yo estoy utilizando. Sin embargo, tú la puedes intercambiar y adquirir la D40, que es igual una diodo, pero con muchísima más potencia, por lo que vas a requerir menos pases y menos fuerzas para hacer tus manualidades. Pero lo mejor es que también puedes intercambiarla por un cabezote de IR. O sea, que puedes tener también toda la versatilidad de trabajar con este tipo de módulos si es que te interesa el mundo sobre todo de los metales. Y aclaro que si quieres cortar acrílico transparente y grabarlo y puedes trabajar con este material, esta no es la máquina que necesitas. Debes evaluar unas CO2 que generalmente son más costosas y en Xtool puedes evaluar la P2. Ahora bien, este video lo vamos a dividir en varias partes y más adelante te voy a enseñar cómo instalar esta máquina y al final te voy a mostrar un poquito de su programa. Pero ahora quiero contarte esta novedad, pues es una función que próximamente estará disponible directamente en el programa de diseño de Xtool. Sin embargo, tú puedes acceder a ella ahora mismo, simplemente accede a la página web que te voy a dejar aquí en los destacados en la descripción del video para que puedas ver cómo funciona. Pero mira, de verdad que es muy fácil de usar. Esta es la web y aquí, por ejemplo, le vamos a poner acrílico. Le vamos a poner aquí acrílico rojo. En esta, este material, este rojo, se puede cortar en todas estas opciones. Como ves, en la S1 no es posible. Sin embargo, vamos para atrás y vamos a seleccionar... Ahora vamos a seleccionar este tipo de tumblers. Aquí sí. Entonces voy a seleccionar la máquina. El módulo que tengo es de 20. Y le voy a decir que yo lo que quiero hacer es grabado. Entonces, ella aquí nos da la mejor recomendación y nos muestra los resultados. Y esto es algo que se acostumbraba a hacer muchísimo de forma manual en la máquina. Así que esta función de verdad que nos va a ahorrar un montón de tiempo. Como ves, aquí te da la mejor recomendación. Y ahora, con esta super noticia, quiero que abramos la caja y veamos cómo hacer la primera instalación. Ok, en esta caja vino el kit de mantenimiento. Y en esta cajita, que está muy chula, vinieron dos llavecitas. Que esto es lo que la máquina utiliza. Si no lo tiene puesto, no va a encender. Aquí hay un montón de tornillos. Aquí tenemos reemplazo para el lente. O sea, esta es mi caja. Muy importante para el mantenimiento y funcionamiento de la máquina. Hasta allá, hasta ahí. Ok, aquí tenemos como unos tornillitos para quitárselo. Y que la máquina entonces se pueda mover. Esto está así solamente para el envío. Para que la máquina no se mueva y pues todo llegue como debe de estar. Miren, esta es la pieza cuando se desmonta. Entonces, adicional, también dice que removamos este sticker. Al otro lado es la misma historia. Ahora, el paso dos es mover esta área de acá. Esto lo vamos a romper. Y aquí es donde vamos a hacer la instalación del módulo. Viene aquí dentro, bien protegido. La verdad es que está precioso. Ok, miren, aquí tiene. Este es el área para conectar el cable. Este es un tubito que tiene aquí debajo. Entonces, aquí ves, aquí están los dos. Este va arriba y este luego va aquí abajo. Y de este lado va una pieza para medir la altura. Mira, por último, ves que aquí tiene esta pieza. Hay que encajarla en este hueco por acá. Entonces, ahí quedó. Y aquí vamos a colocarle estos dos tornillos. Aquí mismo vamos a buscar. Uno. Y dos. Y ahí sientes que apretó. Entonces, listo. Aquí ya quedó instalado. Así se mueve. Miren, aquí está la pieza que les decía. Y como ves, esto de forma magnética va a enganchar en el lateral. Voy a ubicarla. Ahí quedó. Súper fácil. Miren, la salida del tubo va en este espacio de acá. Tengo que retirar esta ventanilla. Voy a utilizar. Aquí serían cuatro. Ok, listo. Ya retiramos. Y ahora podemos colocar esta pieza. Y vamos a colocarle entonces los tornillos por aquí. Aquí ya tienen sus tornillos. Aquí detrás tiene esta conexión que es para colocar este cable. Por lo que la corriente se la va a dar directamente la máquina. Conectamos aquí. Y este va en la parte de atrás. Y este es el tubito que va a conducir el aire. Aquí. Ahí quedó. Entonces, ahora vamos a ponerlo atrás. Miren, aquí tiene dos entradas. En la de arriba va ubicado el tubito del aire. Ahí ya quedó. Quedó apretadito. Cuando no lo entra, como que se cierra. Y en esta parte de acá, entonces, lo conectamos para que esté aquí listo. Entonces, aquí lo puedes dejar en automático o también tiene diferentes funciones. Aquí detrás, aquí debajo, aprovecho para enseñarte. Cuando tú levantas aquí, le puedes cambiar estos, vamos a decir, almohaditas, que es para el tema del humo. Ella trajo dos de reemplazo con este kit. Entonces, como le dije, si no tiene la llavecita, no funciona. La llavecita va aquí abajo. La batería viene en dos partes. Insertamos aquí y conectamos este aquí. Y este último cable aquí para la computadora. Recuerda que debes de jalar este botón. Le das vuelta. Si está presionado, no va a funcionar. Tienes que liberarlo. Este es el botón de emergencia. Ahora vamos a insertar la rejilla. Todo este panel. Que también viene con estos magnéticos. Que sirven muchísimo para los diferentes materiales. Listo. Ya tenemos instalada la máquina con todos los ajustes necesarios que nos pide para hacer nuestra primera configuración. Ahora, cuando abras el programa de Xtool, lo que vas a hacer es descargar una actualización y ella va a leer la máquina automáticamente. De esta forma, ya puedes comenzar a trabajar en este espacio de trabajo que la verdad es muy cómodo. Ahora, puedes utilizar Lightburn, que es otro programa para máquinas láser. Sin embargo, habrán funciones que solamente estarán disponibles si lo utilizas el programa de Xtool. Así que te recomiendo que aprendas a utilizarlo porque de verdad que le vas a sacar mucho provecho a este programa. Y si te encanta todo este mundo láser y quieres conocer un poco más sobre él, te voy a invitar a que entres a mi página web etnascraft.com slash cursos porque allí vas a ver muchas novedades y sobre todo nuevos proyectos que te encantarán. Así que ve ahora mismo a mi página web para conocer más información sobre este y otros tipos de cursos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.